Bueno chavis, ya estamos aquí de vuelta con Let's Play Kingdom Hearts Bird I Sleep La última vez estuvimos en el coso virtual y hoy vamos a seguir por si acaso nos dan alguna bonificación más, quién sabe Aunque bueno, ahora me doy por satisfecho Marcha etérea eh, ole Glaciar Ups Voy a alejarme Y que se baje Es que esto, o sea, esto es genial Glaciar Boom, boom, boom Marcha etérea Pom, 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 pom Vale Eh, eh Marcha etérea Boom Ahora hasta que se acabe Pira Bien Jefe Tenemos que darle con marcha etérea primero y luego ya Le echamos tiro certero Ops Maldita sea Da igual Ahora sí Ya era tiempo Pira Pira, pira, pira Boom Ole No me lo esperaba Mmm La muerte más épica que hemos hecho hasta ahora Bien Reciben medallas Vale Pum Vamos al siguiente Carcelo Implacable Y luego nos tocará El conjurador Ferrocustodio 2 Y la tiempo al nivel 3 ¡Ojo! Le he dado a muchos blancos ¿Muertos todos? Uh, casi Igual marcha a Teria No es muy buena idea Contra monstruitos de fuego Pero bueno Monstruitos Ticantones Ah, no nos ha aprovechado La marcha a Teria Lo cual me da un poco de pena Pero bueno Ok ¿Qué le ha tiempo? ¡Pum! 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 Vamos a ver ¡Ajá! Dime que marcha a Teria Bien, marcha a Teria ¡Pum! ¡Ajá! Ahora vamos a esperar a que se baje Vale ¡Glaciar! ¡Boom! ¡Pum! Uff, casi Vale Me da pereza esperar a que se baje otra vez Mira, lo que voy a hacer es Gastarlo y rellenarlo otra vez Y ya Esa vez sí que lo bajaré O lo que haga falta Para que dure para Para hacer el custodio ¿No? Porque va muy bien contra él ¡No! Le he cagado Bien Bien Nivel 38 Magia arriba Defensa arriba Y ahora voy a esperar a que se baje Para no aburrir ese pausado Porque es que O sea, iba a tardar un rato Y digo Pues no De hecho probablemente tenga que volver a hacerlo A hacer Volver a hacerlo A hacer Probablemente tenga que volver a hacerlo De hecho lo voy a hacer ¡Bum! Vale Sí, lo voy a hacer Pero contra ferrocustodio Lo cual es más difícil ¡Tin, tin, tin, tin! Pero Para ferrocustodio no corto Porque ferrocustodio ¡Bitch, please! Tú no te teletransportas ¡Maldita sea! ¡Por Dios! Vale Ahora sí se está bajando Bien Es que No quería que se fuese del todo Como cabe entender ¿Qué te pareció? Perrocustodio Maldita sea ¡Uf! Dale Dale, dale, dale ¡Ole! Ahí estamos ¡Has ganado! ¡Pum! Bien Recibo medallas ¡Tin, tin, tin, tin! ¿Has contido más de 300 medallas? Es verdad que hacerlo Implacado en el modo coso Y ahora debería aparecerme El fritero Sí, el conjurador Vale Vale, pues vamos a él Vale, pira Vale, pira Más No, Glaciar no Quería hacer imán Aura de aceros Bueno Aura de aceros Es aura de aceros Ajá Os pillé a todos Y la tiempo Más aura de aceros La cosa más badas La cosa más badas que he visto nunca Activando estilos de comandos con voltereta Porque mola Porque mola Oh, maldita sea Bueno, da igual Los contraataques sirven Bien Marcha etérea Bum Acabo Ronda 3 Veamos Veamos Vale Eh, bien Los he parado a todos Ah no A todos no Bueno, pero la mayoría sí Ajá Oh Orbevórtice Creo que ese ya es el último estilo de comandos Sí, de hecho lo es Y recuerdo que es bueno Aunque Creo que no era para tanto Vamos a probarlo Vamos a probar Orbevórtice No ¿Por qué tenemos pulso mágico? Ah vale Porque estamos en el coso Supongo PAM Me juro Bom, bom, bom Baram, bom, 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 bom Ah, un man que ha dado unos poquitos Voy a Activar estilo de comandos Para ver si puedo Hacer marcha etérea contra el jefe Que viene ya, ¿verdad? Sí Dudo que pueda hacer marcha etérea Pero bueno El conjurador Ajá Maldito sea Yo Yo consigo decir los comandos Como que me llamo yo ¿En serio? ¿Me anula aspiras? Es cruel, ¿eh? Creo que ya me ha copiado Pero bueno ¿Eh? Y la tiempo O sea Marcha etérea Ajá Maldito sea Marcha etérea Pom, 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 pom Y ahora le voy a echar el tiro certero He ganado Ajá Y no he desbloqueado nada En fin Pensé que desbloquearía algo Pero no Bueno Al menos El coso virtual es divertido Y desde luego La experiencia sí que la he ganado Y medallitas A ver si puedo comprar algo No sé Un souvenir Yo diría que hemos desbloqueado Vale Vamos a hacer amenaza conjunta Porque a lo mejor Desbloqueamos algo Con un poco de suerte Así que Aún nos queda otro desafío Vale Este tiene pinta de ser Uno de los más difíciles de los tres O sea De los tres De los que hemos hecho Ajá Bien Marcha etérea Ir a tiempo a todos Que os pillé Pim, 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 pim Oh Ir a tiempo Más esa etérea Bum Eh No nos he matado Mira A tiempo nivel 5 Pum, 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 pum Pero estoy aquí solo Más esa etérea Marcha etérea Aunque bueno No sé para qué me pongo en marcha etérea Si luego hago ir a tiempo Y eso Bum, 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 bum No moriste En serio Ah, ahora sí Ahora lo he hecho correctamente Marcha etérea Marcha etérea Marcha etérea Bum, 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 bum Por cierto Ahora me voy a curar Ajá Tum, tum, tum Creo que son 5 rondas O sea que esta es la última Sin contar la de jefe Claro Ir a tiempo Ahora sí Ahora sí lo está bien Bum, 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 bum Glacear Boom Maldita sea Tira Creo que voy a tener la tiempo Para la tirarmadura Lo cual está bien Muy bien Sí, voy a tenerla, tiempo para armadura Lo único que ahora... Ah, no, son seis rondas, vale, entonces nada No he dicho nada Palizoncio Y la tiempo Lo único que... Me han hecho paro Y la tiempo nivel seis Ah, no estaba al máximo, pensaba que sí Ahora sí, tirar armadura Primero vamos a hacerle tiro certero Vale, espera, no Marcha Terea se supone que ya lo hemos acabado Ah, vale Ops Pulso mágico cuatro Deberíamos salir fuera y hacerlo de orbe vórtice Bien Tranquila, armadura Y la tiempo Quiero patatas fritas Ahora sí que hago marcha Terea Ups Vale A ver si me recarga Kukura Voy a hacer que se baje un poco Igual con un poco de suerte el Tino no me baja O sea, no me sube lo de comandos Vale, sí No me lo subía Voy a darle primero los pies Que por cierto, me he fijado No sé si esto es un pie O los pies Pero tiene tres Pezuñas Pies o lo que sea Ya casi ya tenemos Murió Aprendes trepacielos Vale, no hemos conseguido vitalidad arriba Pero tenemos un nuevo estilo de comandos Trepacielos Aún así yo con marcha Terea ya Me sobraba O sea que Bien Y hemos acabado El coso virtual No hemos acabado el coso virtual Quedaría muchísimo Pero no podemos El juego nos lo impide Bueno, más bien el emulador Pero no me voy a quejar del emulador Que se ha portado muy, muy bien Todo el desplay Oh, sí Oh, sí Podemos enfrentarnos al titán de hielo Sí En el próximo episodio Lo que yo llevaba deseando Desde el principio del desplay Aunque tampoco es para tanto Y mola más en Kingdom Hearts 1 El titán de hielo Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Gracias!